Nos vinimos en esta linda tarde aquí al Club Villa, que en este caso obviamente es su presidente, Gaspar está con nosotros y Fede Ortiz, que va a empezar Fede Ortiz a contarnos un poco sobre esta competencia que se viene el 7 de noviembre. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Se va a hacer una competencia de atletismo en la Avenida Costanera, va a ser el 7 de noviembre a las 10 horas puntual, con el tema de los inscriptos, las inscripciones ya están vía online y por las redes sociales de Facebook, se va a hacer dos instancias, de 4 kilómetros y 8 kilómetros. Con respecto a esto, ¿quiénes se pueden inscribir? Digo, ¿a partir de qué edad? ¿Hay un cupo limitado? A partir de los 11 años, con constancia de los padres, hasta los 19 sería la categoría, menores de 19 años. Después la categoría iría en 10 en 10. Y el tema de los inscriptos sería libre, elite y amateur, los dos. ¿Y esto tiene un fin competitivo o es más bien recreativo? La 4 kilómetros sería recreativo, participativa, y la 8 kilómetros competitiva, que hoy estamos mirando el tema de los inscriptos y hay chicos de La Plata, Luján, Merlo, sí, gran parte de Rosario, tenemos mucho inscripto. La verdad que hasta ahora es un éxito ya con solo el tema de las inscripciones. Bueno, nos alegra muchísimo sobre todo porque ahora que se retomaron todas las actividades deportivas, después de todo este parate que hubo por la pandemia, es buenísimo. Reiterá, entonces, ¿cuándo se va a realizar y dónde? El 7 de noviembre, domingo 7, en el balneario municipal va a ser la alargada hacia la avenida Costanera y en la calle Rey Bagliati y avenida Costanera se va a pegar la vuelta, que ahí serían 2 kilómetros, una vuelta, 4, y dos vueltas lo van a hacer de 8. Bueno, ¿a quién tenés que agradecerle? Y te digo la verdad, casi todos, desde el club Villa, que estamos agradecidos con el tema de los sponsors, hicimos, vamos a tener una indumentaria con la competencia y en ello están Cimes Agua, Loco por la Pisa, Emergencia Eléctrica Leo Ortiz, Walter Díaz DJ, Gaspar Empresa de Servicios, Salto Deporte, Cani Taller de Bicicretería, Electro Gama, Kea Selga, Verdurería y Frutas, SP Bike, y tenemos dos más confirmados, que serían, bueno, ahora en el momento se me volaron porque se te da... No, la forrajería. Sí, forrajería Looney Tunes, y bueno, ahora te digo la verdad. Bueno, no importa, pero está bueno porque hay mucha gente que está apoyando este tipo de actividades que también es buenísimo. Sí, en el caso nuestro queremos implementar otro tipo de deportes, por ejemplo, queremos siempre hacer organizaciones de eventos deportivos de pesca, atletismo, ciclismo, queremos implementar, no que solo sea fútbol. No es que sea un club de fútbol, que sea un club para toda la comunidad. Exacto, y contame justamente con esto, porque si bien Villa existe hace muchos años, ¿cuánto es el que están acá en este lugar? Y contame dónde estamos. Sí, estamos acá en el barrio, en la calle Brasil, y Larios Lago, este es un predio que conseguimos en Comodato, digamos, y a principio de año empezamos, después nos agarró la pandemia, frenamos, pero siempre, viste, con caballo, esto es un potrero prácticamente, entonces ahora que tenemos un contrato, le pudimos, ahora recién pudimos comprar el alambre, que lo están poniendo, y ahora va tomando forma, hay más de 80 chicos entrenando, viste, estamos bien organizados, tranquilos, no queremos hacer locura, pero estamos haciendo, creo que bien. La verdad que felicitaciones, porque está quedando muy lindo, y eso que decían, muchos chicos asisten a este club. Sí, sí, por suerte cada día más, y bien, vienen siempre, porque el problema que teníamos antes, que venían, después se iban, era como que era pasajero, ahora lo que estamos tratando, es que arranjen de chiquitos, hay inferiores, hay su 23, primera, que estamos tratando de hacer un buen trabajo, consolidando un poco. Y se vienen competencias, tienen torneos, ¿cómo se están preparando para lo que viene? Sí, ahora el fútbol infantil, arranca, bueno, el sábado, un amistoso, con todos los clubes, y ya a partir del próximo fin de semana, arranca el campeonato, que estamos preparando todo, para poder hacer de local acá, en este lugar. Bueno, la verdad que es impresionante, queremos decir también, que está muy lindo el lugar, y con respecto, por ejemplo, a las inscripciones, o si más chicos se quieren acoplar, a este club, ¿lo pueden hacer? Sí, sí, pueden venir acá, al horario de práctica, que son todos los martes y jueves, a las cinco y media, o por cualquier red social del club, tenemos un whatsapp, un número de whatsapp, que ahora no me lo acuerdo, pero está en el facebook, en instagram está, y pueden venir acá, y se anota. y bueno, y yo quería agradecer, porque hay mucha gente que trabaja, yo vengo acá, pero digamos que hay mucha gente, que trabaja mucho más que yo, pero que no se anima a venir y hablar, que trabaja atrás, y que sin toda esa gente que trabaja, no podríamos hacer nada, así que le quería agradecer a todos. La verdad que esto es importante sobre todo, porque los clubes hacen un gran trabajo social, y los chicos tienen su espacio, su lugar, su lugar de encuentro, que es tan necesario justamente, por todo lo que hemos vivido. Claro, sí, sí, me olvidaba del fútbol femenino, que recién vino una nena, que ya están entrenando, fútbol infantil, fútbol mayor, hace como un mes ya que arrancaron, y bueno, ellas tienen su técnico, vienen en otro horario, así que me estaba olvidando. Bueno, la verdad que nos alegra muchísimo el trabajo que están haciendo. Fede, volvés a repetir entonces, esta competencia, ¿cuándo se va a realizar y dónde? Se va a hacer el 7 de noviembre, domingo, a las 10 de la mañana, en el balneario municipal, va a ser la largada. Y quería agregar a tres sponsors más que me olvidé, y a la dirección de deporte, que nos confiaron en nuestro evento, sí. A Miguel David, Indumentaria Deportiva, Libereco Helado y Café, y Librería Italia. Muy bien. Chicos, felicitaciones, sigan adelante, y seguramente en algún otro momento, los vamos a venir a visitar. Gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Nos esperamos.